Gracias por continuar con nosotros, son las nueve de la mañana con un minuto, el momento de dar paso a la mesa de análisis de este miércoles y para ello recibo con gusto al médico Javier Terrazas, médico muy buenos días, bienvenido. Buen día Jesús, muy buen día al auditorio y pues que sea un excelente miércoles, este el clima muy muy padre. Muy agradable, gracias Salvador Chava Leal por estar con nosotros como todos los miércoles. Chuy buenos días, buenos días al auditorio y a mi compañero Javier. Bien pues eh estamos en un periodo vacacional, sin embargo la información pues no deja de de fluir y como siempre pues temas que atañen a la entidad y hablando de ello pues Eugenio Hernández Flores se convirtió en el nuevo secretario de operación política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, este anuncio que se hiciera en la plenaria del Verde en el Tamaulipas el pasado viernes ante pues más de doscientos integrantes de este partido. Ahí bueno pues se agradeció la confianza y se habla de el avance del verde en en este pasado proceso en donde se dice pues aquí en la entidad se apoyó con casi cien mil votos a la presidenta electa Claudia Shegman con quien bueno pues se hizo el compromiso para seguir trabajando en conjunto también con el gobierno del estado. Médico, ¿qué representa este este nombramiento para para la entidad? Pues mira, normalmente cuando hay políticos tamaulipecos que trascienden en el escenario nacional pues pues es una distinción para Tamaulipas porque no hemos tenido muchos que digamos entonces aunque es en el partido verde ecologista mexicano que es un partido pequeño o ya no tan pequeño porque bueno como quiera logró ciertos ciertos espacios en las cámaras creo que pues es un es una cosa buena para Tamaulipas algo debe de quedar para el estado porque pues bueno Eugenio Hernández tiene una amplia trayectoria en en el estado él hay que recordar que fue diputado federal fue presidente municipal y bueno fue gobernador del 2005 al 2010 fue candidato al senado no logró el objetivo porque pues no le alcanzaron los votos se quedó en poco más de 185 mil votos sin embargo pues es una votación mucho mayor que la que extraordinariamente obtenía el partido verde ecologista en el estado de hecho pues si le aportaron cerca de 100 mil votos como bien lo comentas a la candidatura presidencial de claudia cheima y en el caso de él y de maquis se quedaron en poco más de 185 mil votos muy lejos muy lejos de los del segundo lugar que fue una alianza pri pan que sacó poco más de 450 mil votos y de los que fueron los los primeros lugares que fue olga sosa y y jr con poco más de 700 mil votos entonces no se concretó eso pero bueno se registra un avance importante para el partido verde y hay que recordar que el caso de eugenio pues tiene vínculos fuertes ahí con con algunos integrantes del comité ejecutivo nacional del partido verde el ex gobernador de chiapas manuel velasco que ha sido que ha sido un elemento importante dentro de ese instituto político pues es es está en los afectos de eugenio entonces creo que ese reconocimiento al trabajo que hizo en el estado con la votación no tan baja pero tampoco la suficiente para lograr el escaño y el vínculo ese que tiene con manuel velasco y con carmen castrejón pues le permite tener una posición importante en el partido verde salvador tú cómo ves este nombramiento y bueno hablando después de estos resultados del verde en la entidad pues mira están bien los resultados de alguna manera pero muchos de espiristas incluyendo él y otros más que querían era que iban a obtener otro triunfo o una votación alta pese a que el señor como decía javier el ingeniero este fue presidente municipal fue diputado y fue gobernador creo que las expectativas eran muy altas sin embargo en una votación pues quedó muy por abajo de lo que pensaban 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 ellos que iban a hacer pese a que tenía todo tenían todo para hacerlo es un partido pues ya no ni muy grande ni muy viejo que digamos pero para mí y lo digo y lo sostenido y lo sostengo otra vez y lo vuelvo porque lo he escrito el verde ecologista como lo hizo con el PRI él fue miembro de él hizo al partido en su gobierno creó un partido creó un diputado creó la dirigencia entonces es creo que le debían algo o les debía algo a ellos o viceversa sin embargo creo que no deja para mí y como lo hizo con el PRI de ser un partido palero desgraciadamente se ha cobijado ahí en muchos años y sigue cobijándose ahí ahí van a estar y siguiendo así les ha ido muy bien haciendo de esa manera este creo que han tenido tribus otros en otras partes de la república como partido político pero desgraciadamente su creencia lo vivimos con el PRI fue un partido como lo está viviendo con morena hoy con morena es así es si si tuvo una votación pues considerable se le puede decir pero no para que él fuese así su carácter su todo que dejó en el estado este pues todo no sé a qué se debió que no votaron por él a pesar de haber tenido una estructura pues en sus manos o la tuvo en sus manos y la hizo crecer en su tiempo como les digo ver un partido verde como él lo hizo aquí pues llevó a René a diputado lo hizo dirigente si todo eso lo tenemos en conocimiento pero sin embargo espero pues de algo sirva para el estado él habla que claudia y habla que esto ojalá que va que con el apoyo de él conocimiento de él este tenga la manera de que se apoya a tamaulipas va incluyendo aquí con el ejecutivo que es de morena pues sí pero son los mismos son igualitarios entonces que hagan las cosas para beneficio del estado y pues qué puede hacer si ya fue por lo máximo que es ser gobernador de una entidad entonces es necesario que coadyuve si es que se dejan pese a que aquí al menos en la capital rompieron una alianza una coalición eso de alguna manera marcó que la votación tuvo muy cerrada demasiado cerrada este entonces no sé si todas esas discrepancias sean puedan ser útiles o no inútiles para que ellos se coadyuven porque fue la capital del estado donde se hizo eso entonces eso marca de alguna manera otra situaciones a poco no son tan graves pero si se quedan marcadas en muchos de la gente que que querían que fuese este eugenio a través de su gente ser aquí también parte de victoria de un partido entonces no sé hasta dónde puedan llegar esas expectativas pero vemos él independientemente lo veo pues en el escenario político no sé con ese cargo que le den que que vaya a hacer o que se vaya a hacer en beneficio del estado bueno pero es un representante de de comité ejecutivo nacional pues va a tener que estar en el estado va a estar aquí en victoria muy bien médico hablaba salvador de bueno pues lo que tuvo que ver para que no recibiera esta votación que en un principio se esperaba fuera diferente y en esta búsqueda de nuevos espacios algo influyó el tema de su situación legal también en donde hablábamos de este tema de que aún tenía una extradición pendiente mira todo cuenta creo que hay un factor que que a veces no ponemos sobre la mesa digo quienes peinamos un poco de cana ya pues si lo conocemos bien lo conozco nos tocó pues desde el punto de vista periodístico estar atentos a al ejercicio que él tuvo en el año 2005 2010 que fue su periodo de de gobierno o sea la fuerza de eugenio hernández en la política se da del 2000 al 2010 que en ese periodo fue diputado federal primero fue coordinador de la campaña presidencial aquí en tamalipas de francisco la bastida lo fue diputado federal después pues fue presidente municipal se separó del cargo para convertirse en el candidato a la gubernatura pero todo eso fue en la primera década del presente siglo entonces creo que el reaparecer reaparecer casi 20 años después en una boleta electoral pues el padrón electoral se renueva entonces quizá es las nuevas generaciones que son un grupo muy representativo de del del padrón electoral pues ya no tenían un referente si quizá el referente de ellos fue alguien que estaba en la cárcel y y bueno eso de alguna manera pues influye también es importante señalar que el partido verde en el estado cuando tiene una estructura sólida no tenía no tiene somos son 43 municipios si acaso no a quien tienen tiene dirigencias en los principales municipios no tienen dirigencias en todo el estado entonces dirigencias municipales entonces creo que un partido sin estructura se convirtió en en un partido en el que pues el principal activo era eugenio hernández quizá en algunas partes del estado y en otras porque bueno hay que reconocer que también ella era candidata del senado no solamente un genio entonces esos elementos pues cuentan a la hora de cruzar las goletas igual el partido de moda pues es morena entonces el partido que tiene los programas sociales el partido que trae la dinámica en todo el estado entonces es el partido de moda y ahí pues se se fueron la mayor parte de los votos era muy difícil que alguien que fuera a votar por claudia pues votar por eugenio el objetivo era que los que votaran por eugenio votaran por claudia y no votaran por la otra alternativa entonces no votaran por xochitl no votaran por por la fórmula del pan y los diputados federales entonces desde ese punto de vista pues creo que eugenio estuvo desfasado en el tiempo él él quiso reverdecer los laureles y bueno 20 años después hizo un buen intento pero desgraciadamente el tiempo pasa facturas en todo y cuando no estás vigente que no estás constante que no estás presente en el ánimo de la gente desde alguna plataforma pues es es complicado entonces lo que veíamos en las encuestas de pronto pues sí lo lo veíamos con ciertas dudas no porque pues hay que hay que ser realistas y bueno hay muchas encuestas o casas encuestadoras algunas con firma local y otras con firma nacional pero que se prestan a esa manipulación a tratar de hacer crecer candidaturas cuando las encuestas serias te sirven para tomar decisiones hacia adentro y que es lo que tienes que hacer y no usarlas como un recurso de mercadotecnia para de mercadotecnia para tratar de posicionar a tu cliente entonces eso fue un error y el problema es que a veces los candidatos se la creen y también ahí se echan a dormir un poco y creen que su figura de antaño les iba a alcanzar para seguir creciendo o posicionarse sobre todo cuando veíamos aquellas fotos de 200 personas ex alcaldes y diputados entonces pero pues iban ahí pero su corazón de pronto estaba por otro lado entonces ahí es importante que en esta nueva realidad en es eugenio le sirva esto de experiencia y que sea más más realista y que se aplique a fondo lo que sabe ser muy bien salvador tú crees que este tema de la situación leal tuvo algo que ver pues independientemente de eso por el tiempo como dice javier creo que sí y aparte pues todo se dijo y desgraciadamente de esa manera se vio de que buscaba para para cuidarse un escaño una representación para cuidarse de 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 la cuestión jurídica pero bueno no se logró este las propuestas pues creo que no fueron las que quisiera pues a pesar de que como fue gobernador creo que hay en tamaulipas muchas necesidades que no las atacó porque pues ya había sido pero sí pero creo que eso fue un punto un punto de 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 que no le ayudó pese a que sea un ex gobernador como lo dice javier los tiempos pagan las facturas y a veces las pagan caras y ellos como políticos como políticos que son y que han vivido de la política este si les duele si les cala inclusive hasta los ofrende porque creen que tenían en el peso específico de haber sido todo lo que fue en tamaulipas y y al final pues no se logró el objetivo que que tenía pese a la figura que que era el señor en este caso el ingeniero o el ex gobernador entonces ahora pues desde esa trinchera que le otorgaron pues algo tiene que hacer para sacar sacar a un partido hacerlo crecer o buscar que sea un partido como los sostengo lo digo ya no sea palero pues satélite de otros sino que sean ellos mismos como partido en tamaulipas te quiere una estructura se corre los comités municipales bueno si no los quieren que sea que no los creen por morena no los tiene no tiene comités municipales no sé que diga la ley electoral en el sentido pero pues sí que tenga ellos tienen el mismo como se diga había multitudes de cien o cientas gentes todo eso tenía la estructura pero pues no funcionó no le funcionó no sé si sus propuestas no calaron no fueron las que pensaban que fuesen para sacar adelante una candidatura del senado en una elección pues de alguna manera que estaba competida en tres fórmulas entre ellos mismos el pt el morena y el verde si no sé qué buscaban si era el voto cruzado creo que lo lograron de alguna manera otra porque si va a llevar diputados federales a la cámara el verde ecologista entonces esto pues hace que el partido de alguna manera no es que se quiera separar sino que pueda crecer aún más y si llega a lograr su objetivo ser mayor de edad pues buscar que ellos mismos si es a través de él con toda la estructura y este es el velasco acá en este estado de la república son amigos pues sacar al partido de adelante de verlo como un verdadero partido y que no esté a esperanzas de otro muy bien médico hablábamos de los resultados que bueno pues justamente colocaban al verde a nivel nacional como el segundo partido con más diputados federales después después de morena con esta incursión de eugenio también a bueno a este equipo nacional se espera que a nivel federal se siga trabajando en equipo con morena como se afirman en estos discursos y que el propio genio manifestaba en en esta reunión mira el partido verde ha sido aliado de manera histórica con el partido que está en el ejercicio del poder en el en el escenario nacional estuvo aliado con el PRI estuvo aliado con el pan cuando el pan fue gobierno y ahora pues está aliado con con morena hay 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 cosas que en lo que marcan los estatutos del partido verde ecologista que en su nombre pues nos dice algo son velan por la protección de la ecología de la flora de la fauna y por frenar la contaminación creo que sus banderas son buenas sus propósitos son son de dejar de hacer daño a la madre naturaleza que tanto nos ha dado y que a veces no la no la valoramos dice dice por ahí alguien protección del medio ambiente dice porque ya no más nos queda la mitad la otra mitad ya no la acabamos pero vale la pena que el partido verde siga trabajando en serio por esas causas tenemos una afectación severa el cambio climático nos está pasando factura estas recientes oleadas de calor que tuvimos en mayo en junio y todavía pronto sentimos los bochornitos ahora en julio pues con la con la canícula entonces tenemos nos recuerda la madre naturaleza que tenemos que ponernos a trabajar y hay mucho que hacer por la reforestación por el cuidado medioambiental por la contaminación y ojalá que el partido verde desde la cámara porque es el partido es el segundo partido que tendrá más diputados en la cámara diputados pueda hacer algo de la mano con morena o de la mano con los otros partidos para trabajar por estas causas tan importantes y tan olvidadas entonces Tamaulipas tiene una ecología importantísima tenemos zonas de reserva ecológica en el cielo en abasolo la laguna madre entonces tenemos mucho que hacer entonces que esas banderas nacionales se trasladen a aquí a nuestro estado y que bueno desde el número diputado número de senadores y posiciones que tengan pues sean causas permanentes y no solamente en los periodos de campaña muy bien bueno pues acompáñenos a una pausa comercial no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis city para méxico reproducciones presenta por primera vez en ciudad victoria el mejor espectáculo de dinosaurios animatrónicos de más de 12 metros de altura era de dinosaurios inicia primero de agosto en bulevar tamaulipas junto agencia kia 10 únicos días era de dinosaurios estrena ahora con las rebajas más bajas de copel adelante consigue todo para tu regreso a clases aprovecha hasta un 60 por ciento de descuento en ropa calzado y accesorios hasta 33 por ciento en celulares además de hasta 30 por ciento en compas y tablets descubre más ofertas en tienda copel.com y mejora tu vida copel consulta códigos participantes en tienda y copel.com válido del 22 al 28 de julio tú tienes el flow tengo el flow tengo tengo el flow sin camino oscuro solo viendo el futuro del camino de la droga no tiene redención de un callejón oscuro se trafica la ilusión tú tienes el flow tú tienes el flow en el verano loco de chibi venimos por todos sandía sangría ocho noventa y cinco el kilo melón chino diecinueve noventa y cinco el kilo chile jalapeño veinticuatro noventa y cinco el kilo o bien va para ruset en bolsa de uno punto treinta y seis kilos a solo treinta y nueve noventa y cinco la pieza vigencia al veintinueve de julio o sea en tienda y en línea HIV lo mejor para ti gracias por continuar con nosotros salvador sobre esta pues trabajo que se realizará o se espera realicen ahora desde el congreso de la unión tomando en cuenta este número importante de diputados federales que se tendrán en el verde cuál es tu punto de vista respecto a si se trabajarán equipo con morena o cuál será la función ahora del verde pues va a ser va a ser interesante va a ver y yo creo que van a estar ahorita con la reforma que traen al poder judicial ahí vamos creo que por ese lado vamos a ver cómo van a trabajar ellos están todos de acuerdo quién sabe a la hora de las votaciones porque pues se dan desacuerdos no se cumplen algunos y comienzan la estira y afloja que unos ahí se retiran otros que se vuelven independientes y cosas de esas pero sí 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 vemos que deben de trabajar y luego a tomar las palabras Javier de que es un partido de verde ecologista espero que no sea el esloga nada más sino que cumpla con con el medio ambiente con la ecología en el no solamente en Tamaulipas sino en toda la república mexicana donde hay problemas severos de todos niveles entonces como partido y que ofrecen ellos de defender la ecología el medio ambiente las aguas los animales y todo esto están que no se nos logra nada más que desde ahí desde allá pues él también junto con sus corregilinarios hay una cámara de diputados los bajas recursos para atender el medio ambiente por un lado este y lo otro pues que sea un verdadero partido que es para mí donde yo enfoco malas baterías para que no sean como estaban ahorita o que han sido o cómo ha sido desde que se creó ese partido entonces yo aquí le quiero hacer una referencia este saliendo un poquito este Eugenio Hernández en su sexenio como gobernador este y lo digo con otro capsa fue quien dejó más deuda en el estado más de 7 mil 500 millones de pesos de deuda o que que está invertida pero es una deuda muy grande ahora se habla de tres no sé cuántos millones pero esto a poco de alguna manera él no lo dice y nunca lo dijo en campaña nunca dijo que por qué y por qué y dónde pero esto puede ser un factor también de que muchos dicen oye pues si dejó obras y todo pero al estado más endeudado más y lo digo en otro caso porque fue una entrevista con la secretaria de finanzas que Gidio y que Cabeza de Vaca entonces esta situación de alguna manera a poco no le parece a él o si lo estoy diciendo lo digo en otro caso porque así fue y así le preguntaron pero si deben de trabajarlo deben de hacerlo para que el partido crezca y que esto de ecología en el estado en el país sea verdadero que no sea un eslogan publicitario nada más para que pues trabajen y en otras cosas infraestructura ahí vimos este lo del tren maya nunca vimos al partido ecologista defendiendo cuando se hubo afectaciones en en esa hora y pues esas son cosas que que no queden nomás en el eslogan como lo digo sino que verdaderamente sean ellos como ecologistas vayan a los lugares de los hechos y defiendan esas causas porque todo vimos y nunca vi a nadie ni al dirigente ni a los diputados ni a los senadores ni a los nadie 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 defendiendo esos problemas que hubo de ecología al menos en ese sector y aquí hay más hay más aquí en victoria médico dentro de este mismo discurso pues además de del respaldo a la próxima presidenta también hablaba del trabajo que se continuará de manera coordinada con el estado aquí en la entidad también bueno pues para nada es un secreto estas diferencias que se tuvieron y que ya hablamos también fue producto tal vez de las de la falta de votos de manera particular en el verde ya se terminaron esas diferencias entre pues quienes quisieron ser candidatos y bueno también integrantes del verde que quisieron dejar imposiciones ahí pues mira normalmente había mucho manoseo entre las iban en alianza luego se desbarataron las alianzas en algunos municipios como el caso de victoria algunos cobijaron algunos diputados federales algunos alcaldes pero el resultado final pues es el morena el gran ganador aún con los votos directos o disfrazados que le acarrearon algunos algunos candidatos por ejemplo hay que recordar que en en matamoros por ejemplo pues el candidato los candidatos aunque eran mori traían el sello morenista pues algunos los registró el partido verde entonces esa es la magia o esa es la 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 alquimia moderna que hacen los partidos políticos para tener esa representatividad en las cámaras sin embargo creo que el partido verde tiene una gran oportunidad tiene una oportunidad de oro para crecer porque hay un nuevo escenario nacional para los partidos políticos en donde hay algunos que están que algún que algún tiempo fueron los grandes partidos y que ahorita están a punto de desaparecer en el caso del PRI gracias a alejandro moreno cárdenas entonces hay partidos como el PRD que se fue en alianza con el otro grupo que también su votación fue ridícula entonces van directo al despeñadero y algunos partidos que aún con esas ayudadas de alianzas están pintando mejor en los escenarios y si tendrán mayores representantes espero que no solamente sea mayor el número sino mejores en la calidad a la hora de hacer su trabajo legislativo y de fiscalización en los congresos ojalá que esa oportunidad de oro se manifieste y que trasciendan más allá de la aprobación o ser satélites o ser peones del partido morena a la hora de las votaciones entonces ojalá que hagan un trabajo serio y creo que ahí a la par de movimiento ciudadano creo que el partido verde tiene una oportunidad importante de crecer y consolidarse en el caso especial de Tamaulipas porque Tamaulipas hay que recordar que en el caso del partido verde pues sus orígenes están aquí en Tamaulipas en Tampico Jorge González Torres que fue el primer dirigente nacional pues era originario de Tampico fue yerno del ex gobernador Emilio Martín Manotú y bueno la familia González Torres por ahí tienen mucha estructura a nivel nacional pero de otro tipo quien no conoce al doctor Simi entonces ahí está esa familia que fueron los precursores y que en el trabajo permanente que tiene esa familia en su área de la medicina o farmacéutica pues tienen muchos programas que tienen que ver con la defensa de la ecología y también de la salud a través de cosas impulsan también la medicina oleopática y cosas así entonces creo que en Tamaulipas hay un origen de ese partido y ahora que desde la Secretaría de Operación Política haya un tamaulipeco creo que puede reverdecer el verde entonces ojalá que eso se traduzca en buenos dividendos para el Estado y para el partido verde y sobre todo para el bien de la procuración de una mejor protección a la naturaleza muy bien bueno Salvador este tema de lo local si se olvidan estos pleitos y también nos comenta por acá que te recuerde que también Eugenio fue el que más obra hizo y dejó en Tamaulipas de los mensajes que nos dieron si dejó mucho ahora pero como lo dije está la deuda y la estamos pagando nosotros como no queriendo pero si creo que en la posición que tiene el verde que esté bien inclusive aquí está todavía alguna no sé cómo vayan a quedar pero van a tener diputados también de verde en lo local entonces creo que veremos cómo se trabaja cómo van a trabajar su estructura si va a haber coordinación si no va a haber ahí malos entendidos después que por las iniciativas al menos en el Congreso en coordinación con la Cámara de Diputados en coordinación con el Gobierno Federal veremos qué se va a hacer o qué van a hacer qué propuestas traen qué van a querer hacer al menos hablo aquí en Tamaulipas ahí si Dios me permite voy a estar atento a ver qué hacen o qué dicen de acuerdo a su postura y a su ideología que es de medio ambiente veremos qué hacen aquí en Tamaulipas ya no va tanto en el me extiendo a lo nacional pero sí en lo local y esos posicionamientos pues que sean para beneficio y ahora sí de aquí del Estado en contra si quieren del sistema o en contra del gobierno porque pues sus posicionamientos no deben de ser así muy favorables que digamos y si no pues vamos a seguir viendo ese partido que nomás está pegado pegado ahí muy bien bueno pues agradecer al médico Javier Terrazas que nos haya acompañado esta mañana gracias Jesús y yo nomás recordarle a Eugenio pues que fueron 185 mil votos que hay que plantar 185 mil votos fue el compromiso y bueno ahí en el patio de mi casa se secó uno ojalá y te lo voy a invitar para que vaya a sembrar ahí uno gracias Salvador Chavalial por estar con nosotros igualmente buenos días gracias a usted que nos siguió a través de las redes nos escuchó a través de la radio en nombre de todo el equipo de ORT Noticias de nuestro director general el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano le agradecemos el favor de su atención nos vemos el día de mañana jueves